Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Ya nos vamos sentando después del descanso. Antes que nada me presento. Soy Amalia López, soy redactora del periódico La Opinión de Murcia. Escribo sobre educación y la organización ha pensado que podría ayudar a moderar esta mesa redonda con los invitados, que ahora presentaré. La mesa redonda se llama La atención Educativa al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y el papel de las TIC. Esta mañana, bueno, hace solo un rato hemos visto la presentación de un estudio nacional, muy esperado por todos los expertos, que nos ha permitido ver una radiografía de lo que se hace y cómo está la situación en la atención al alumnado con dislexia. Hemos visto diferencias entre comunidades y, bueno, es un informe que puede ayudar mucho a los expertos. Ahora, en esta mesa redonda, la idea, la intención es abrir un debate con cuatro responsables de políticas educativas en cuatro comunidades autónomas sobre lo que se está haciendo y cuál puede ser el futuro en la atención educativa de los alumnos para que tengan éxito escolar y consigan acabar su formación, aunque el problema de la dislexia no les impida avanzar ni tener una formación plena. Para participar en el debate contamos con Marcos Luis Cámara Barroso, que es responsable del área NEAE y Orientación Educativa y Profesional de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, con Begoña Bernabé Santiuste, que es jefa del Servicio de Educación de Adultos y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, con Juan Navarro, jefe del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Formación y Empleo de la Región de Murcia, y con Carme Altes Riega, que es jefa del Servicio de Atención a la Diversidad y la Inclusión del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. La intención es que sea un debate ágil y que podamos sacar el mayor provecho posible y, en principio, querría lanzar una pregunta, que al final, por lo menos, de la mesa redonda sepamos en qué consisten un poco las medidas o las políticas que se ponen ahora en marcha y cuál es el futuro, un poco, ¿no?, y cómo se puede ayudar mejor a los alumnos. Al final del debate, de la mesa redonda, podrán pasarnos preguntas escritas para trasladárselas a los intervinientes y, bueno, que ya pueden ir preparándolas, a zapatas se las darán. Bueno, vamos a empezar por algo más o menos fácil, de lo que ya se ha hablado en la conferencia anterior, que es el concepto, en qué consisten las dificultades. Pero sí que quisiera saber si realmente los profesionales o ahora hay herramientas suficientes en los centros y en las autoridades tienen para saber qué son las DEA, cómo trabajarlas y cómo intervenirlos. Si podemos empezar con el anfitrión, con Juan Navarro. Muchas gracias, Amalia. Bien, bueno, las DEA hemos estado hablando bastante en este encuentro y creo que es muy de agradecer esta iniciativa del Ministerio de, precisamente, haber hecho este estudio nacional. Las dificultades de aprendizaje, estamos aquí comentando continuamente que, efectivamente, es un tema muy actual, es un tema en el que hay muchas expectativas en la educación, pero hay que reconocer que ha sido un tema como invisible. Estos alumnos, que todos los conocemos en nuestras clases, ese alumno con problemas de dislexia, con problemas de lectura, de escritura, de cálculo, y que muchas veces ha pasado desapercibido y pasa desapercibido porque no se le reconoce como tal como un alumno que fracasa en el sistema educativo. Por tanto, es un reto que, precisamente, en estos tiempos que estamos en los proyectos de mejora de la calidad de la educación, en este momento en el que somos conscientes de que los índices de mejora del éxito escolar tenemos que incrementarlos, pues es el momento, creo, que, precisamente, centremos e intentar de aunar unas respuestas. Hemos tenido, creo, muy bien identificados en estos años los alumnos con necesidades educativas especiales. Pasamos por otro tiempo, del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, alumnado de compensatoria, alumnado de altas capacidades. Por tanto, esa diversidad, digamos, más específica sí que la hemos tenido muy clara y, por tanto, hemos tenido respuestas. Creo que es el momento de estos colectivos que han sido más invisibles que, efectivamente, hagamos una detección de ellos, que a partir de esa detección articulemos respuestas, como el título del Congreso, flexibles y que veamos qué adaptaciones de metodología, qué adaptaciones de evaluación de materiales y, sobre todo, la clave, creo yo, es en la concienciación de todos los profesionales en la implicación de dar respuesta a esta situación. Yo no sé si, por ejemplo, Begoña, ¿tienen normativa específica para los alumnos con DEA al margen de… o dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales? ¿La hay…? Se ha visto en el estudio que hay diferencias, ¿no?, entre comunidades. Sí. Buenos días. Gracias por invitarnos a la Comunidad de Madrid. Efectivamente, las dificultades, como bien ha dicho Juan, llevan existiendo durante muchos años. No se han cometido, a lo mejor, actuaciones muy precisas sobre ellas, pero sí que en el desarrollo normativo que hemos establecido en la Comunidad de Madrid a partir de la entrada desde el año 2006 de la educación de la LOE, sí hemos introducido tanto en primaria como en secundaria aspectos para atender a estos niños con dificultades de aprendizaje. Concretamente, en la Comunidad de Madrid lo atendemos a través de la atención a la diversidad y hemos recogido, tanto en la orden de implantación de enseñanzas de educación primaria como en la orden de evaluación, hemos introducido una serie de medidas que van dirigidas a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, no específicas, pero sí dificultades de aprendizaje. Entonces, entre las medidas que hemos recogido, en primaria se han establecido unas medidas preventivas, que es un plan de fomento de la lectura, de la compresión lectora, de la expresión escrita. Este plan lo deben hacer todos los centros de primaria y deben introducirlo dentro de su proyecto educativo. Está coordinado por el jefe de estudios y está desarrollado por los profesores, los maestros, en todas las áreas del currículum de educación primaria. También hemos establecido medidas de apoyo ordinario, que son para alumnos que tienen dificultades en las instrumentales, en las áreas básicas y les permitimos apoyo en el aula, apoyo fuera del aula, apoyo específico en un grupo específico. Es decir, que todas esas medidas yo creo que van encaminadas a que los alumnos que tienen dificultades en la compresión lectora, en el cálculo, en dificultades de aprendizaje oral, todo eso lo podamos subsanar de alguna manera o, por lo menos, poner algún remedio para que no pase en algunos alumnos a la secundaria sin haber adquirido unos instrumentos básicos que son necesarios para poder desarrollar el currículum en secundaria. A mí sí me gustaría intervenir. Buenos días y gracias por la invitación. Sí me gustaría intervenir en este punto un poco para centrar. Esta mañana estuvimos viendo el informe y se hablaba de las definiciones, etcétera, ¿no?, que existían. Creo que en la comunidad canaria lo que hicimos fue, y basado también en aquel modelo de altas capacidades que nos dio un resultado más o menos excelente, fue definir el modelo y definir qué era una dificultad específica de aprendizaje, ¿no? Y sobre esa definición que empezó, los primeros estudios los empezamos a hacer entre finales del 2005-2006. El 2007 ya aparece el primer informe realizado por el profesor Juané y Seferino Artiles, en el que especifican exactamente cuál sería la definición en base a lo que esta mañana se comentó, ¿no? Lo que hicimos fue lanzar un modelo formativo con el profesorado sobre ese modelo, experimentarlo un poco, y lo que hemos hecho es plasmarlo en una norma en el 2010. Es decir, hemos sacado el decreto de atención a la diversidad, una orden específica de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y ahí se define concretamente qué es una dificultad específica de aprendizaje y cuáles son todas ellas, aparte de definir el resto de las necesidades educativas. Si me permites, pues, en Cataluña, por completar un poco las informaciones que nos habéis estado dando, a partir de que la Ley de Educación de Cataluña establece específicamente que los centros deben incluir en su proyecto educativo los aspectos metodológicos y de organización para atender a las dificultades de aprendizaje, entonces, a partir de ahí, concretamente ya para bajar a lo más concreto, pues en la instrucción de este inicio de curso, en el apartado de atención a la diversidad, se plantea el modelo, que es el modelo que estamos, bueno, de alguna manera nos hemos apoderado del esquema de Horner y Sugai que utilizan para la regulación de la conducta, estableciendo que las necesidades de apoyo, pues, abarcan a todo el alumno y a toda la familia, desde los aspectos más generales hasta los aspectos más específicos en esa forma de pirámide, y entonces, la verdad es que ese modelo aparece plasmado en las instrucciones de inicio de curso diciendo que la escuela tiene que proveer, pues, esos apoyos y esas estrategias generales, que más o menos irán dirigidas al 80%, 85% de los alumnos, en la idea un poco, apropiándome un poco también de la idea de diseño universal que nos explicaba ayer Carmen Alba, ¿no?, de si estamos pensando en actividades ricas, con diferentes apoyos, con diferentes soportes, ¿no?, con diferentes maneras de expresión, seguramente ese 85% va a ser muy inclusivo y va a atender bien la diversidad, y luego ya nos queda una franja de un 15% de alumnos que van a necesitar apoyos un poco más específicos, entonces, ahí, el año pasado pusimos en marcha una medida que, de momento, tenemos una primera evaluación en la cual ha colaborado en la inspección de educación, que le llamamos apoyo escolar personalizado, en las siglas en catalán SEP, que presentamos el año pasado, y tenemos ya los primeros resultados para decir, bueno, pues, son alumnos que no son de necesidades educativas especiales, que, por tanto, pero que vemos que no estaban siguiendo, entonces, ahí encajan muchos alumnos con, pues, con trastornos de dislexia y otras dificultades de aprendizaje, para los cuales estamos sistematizando unos apoyos o dentro del aula o fuera del aula y avanzando en los temas de evaluación y seguimiento. Y luego ya, por fin, nos quedaría ya el vértice superior de la pirámide, de esos alumnos que, a lo mejor, claramente son alumnos que tienen un plan individualizado, pero que esta idea de esta necesidad de que el proyecto de centro responda y recoja cómo se va a atender, insistiendo en la atención precoz, en toda la organización de base, y luego este su apoyo, se ha puesto esta franja del apoyo personal personalizado para dar respuesta a todas las necesidades de cada uno de los alumnos, viene especificado en las instrucciones de curso, o sea, que realmente se ha desarrollado hasta este nivel. Y luego, por otra parte, la normativa, la ley obliga a la Administración a proveer que los servicios educativos conozcan y tengan elementos de referencia para poder ayudar a los centros en esta empresa. Entonces, de hecho, ya el año pasado empezamos con la formación a los equipos de asesoramiento psicopedagógico, pues para que puedan apoyar a los centros. Sí. Nosotros, en cuanto a política educativa en la región de Murcia, en el 2009, precisamente, publicamos el decreto de respuesta a la atención a la diversidad. Y en este decreto, precisamente, quisimos que tuviera un reconocimiento ya en el propio decreto específico de las dificultades específicas de apoyo educativo. Por tanto, en su artículo 12 ya la reconoce. En ese bloque, aparte de las dificultades específicas de apoyo educativo, incluimos también el tema del trastorno por hiperactividad e incluimos también el colectivo del alumnado límite. Entendíamos que este segmento amplio era el que nos quedaba sin atender y en el que era preciso hacer una intervención mayor. Era importante ponerlo ahí y ponerlo, además, en un decreto, porque entendíamos que eso era hacer política educativa. Entendíamos que, precisamente, era el compromiso de la Administración con la comunidad escolar de que, efectivamente, había un intento de dar una respuesta. Un decreto en el que, porque, bueno, estas necesidades específicas muchas veces la cuestión es desde qué modelo, desde qué paradigmas se atienden, si estamos en un paradigma rehabilitador de apoyos específicos y diferenciales o si estamos en un modelo inclusivo en el que entendemos que toda la comunidad escolar se tiene que implicar. Por tanto, el decreto iba en esa línea de una apuesta por la educación inclusiva. Identificamos el colectivo y, con ello, creamos el primer, digamos, nivel de política educativa. El segundo nivel entendíamos que, bueno, la norma no siempre hace costumbre, de verdad, que hay muchas normas que existen y que luego, pues, se desconocen o en su aplicación real no son tan eficientes. Entendíamos que, después de crear esa política educativa, había que crear cultura educativa. Y para esa cultura educativa, para esa mentalización de nuestras comunidades escolares, de que estas respuestas tienen que ser sistemáticas y tienen que ser prolongadas en el tiempo y tienen que ser holísticas desde el punto de vista de todos, había que…, todos conocíamos y veníamos haciendo, bueno, pues, el apartado de planes de atención a la diversidad en nuestros proyectos educativos, en nuestros proyectos de centro. Pero entendíamos que tenía que haber un proyecto específico de atención a la diversidad en el que claramente se identificaron, en esa idea de detección temprana, estos colectivos de diversidad que, una vez identificado, hiciéramos como una secuencia de intervención desde las medidas más ordinarias, y este alumnado hay que atenderlo desde las medidas más ordinarias hasta las medidas más específicas. Y que, además, como en el estudio nos han explicado, hubiera una respuesta desde todo el centro educativo, es decir, no exclusivamente en la identificación por parte del orientador que ha hecho el informe y ahí se queda, o del especialista que entra y hace los apoyos consiguientes, sino desde todos con la idea de avanzar en ese alumno. Por tanto, hicimos…, nos ha llevado un tiempo, hemos estado trabajando en un plan intensivo, primero experimentar y ahora ya obligatorio para que todos los centros tengan este plan. Estamos haciendo la formación y ahora estamos primando más lo que son las buenas prácticas. Por ejemplo, este año hemos sacado la convocatoria de planes de mejora del éxito escolar y una de las líneas de investigación y la que vamos a potenciar esa autonomía y dotación de los centros van a ser proyectos favorecedores de esos procesos de mejora. Por tanto, potenciar las buenas prácticas, que son las que después generan culturas más inclusivas. En los protocolos, porque todo lo que están comentando son protocolos de detección, pero ¿qué papel tienen los profesionales? Se ha dicho anteriormente en la mesa anterior que el tutor tiene una gran importancia a la hora de detectar una DEA, en especial la de iglesia, pero ¿hay formación especializada? ¿Están los profesores formados específicamente para poder detectarlos? ¿Estos protocolos que se ponen en marcha ayudan a que el personal, a que los recursos humanos estén adaptados a las necesidades de estos alumnos? En la Comunidad de Madrid, la atención a las dificultades específicas de aprendizaje está dentro del plan de atención a la diversidad que elabora cada uno de los centros. Entonces, en función de este plan de atención a la diversidad, de todas las medidas que se toman preventivas para que no se produzca ninguna dificultad o medidas ya de actuación precisas, ahí intervienen una serie de personas en ello. Principalmente interviene en la detención el profesorado y, sobre todo, el profesorado de educación infantil. El profesorado de educación infantil tiene mucha formación, está muy bien preparado y es muy sensible a que, en el momento en que se encuentre alguna dificultad en algún alumno suyo, rápidamente lo pone en conocimiento bien de los equipos de orientación psicopedagógica, del propio director del centro, de la propia familia, para hacer todas las medidas necesarias de evaluación en el caso extremos que no se pueda llevar a cabo en los propios centros. En la medida de lo posible, cualquier alumno que tenga una dificultad de aprendizaje, con todos los medios que ahora mismo disponemos en la Comunidad de Madrid, se puede detectar y actuar rápidamente. Y, en cualquier caso, si la actuación es específica, tenemos recursos en todos los centros para actuar con estos alumnos y tratar de subsanar cualquier dificultad que puedan tener. Yo creo que habría que ahondar en lo que se estaba comentando antes de hacer cultura, es decir, prácticamente todas las comunidades hemos ido avanzando en la norma y en la intención política de decir, bueno, el sistema tiene que ser inclusivo, esto es así, unos con más acierto, otros con menor acierto. Pero, bueno, yo creo que hemos avanzado bastante. Ahora falta la parte de la cultura, efectivamente, y en ese caso, pues, hay que seguir insistiendo en la formación del profesorado. Nosotros, prácticamente, desde el año 2009, aproximadamente, que el modelo se puso en marcha, hemos intentado organizar una formación en cascada. Primero, con orientadores, profesores de PT e inspección. A partir de ahí, con formación presencial, esas personas que ya estaban formadas han ido formando a otras sucesivamente. Pero, y ahora hemos pasado a lo que son todas las modalidades online, ¿no? Es decir, tenemos desde lo que son los cursos simplemente online a lo que es una plataforma permanente en el que el profesorado puede entrar en cualquier momento y decir, me voy a formar y en el tiempo que considere, ¿no? Tenemos protocolos de detección precoz, pero la cultura de la detección precoz, de la asistencia, no se está todavía, a pesar de que estamos formando, todavía no hemos llegado a decir, este es el modelo, así es como queremos que más o menos se hagan las cosas y hay que detectar tempranamente. Es decir, tenemos la detección, tenemos los protocolos. Por ejemplo, en altas capacidades lo hacemos generalizado en primero de primaria, a partir de enero, en todos los centros educativos de Canarias, sostenidos con fondos públicos. El resto, pues existe un documento en el que los tutores se pueden apoyar. Esos documentos están ahí en la red, todo el mundo los puede consultar, pero la red a veces nos perdemos en ellas. Es decir, mira que existe un protocolo para buscarlo, es decir, que yo creo que es importante, es decir, tenemos un camino andado que es el tema de las normas y ahora lo que hay que hacer es un poco más de cultura, por lo menos intentar poner los medios e intentar sensibilizar para que todo eso se produzca, porque si no, efectivamente, como comentábamos con algunas madres y padres de las asociaciones, sí, la norma está bien, pero los problemas seguimos teniendo los mismos. Es decir, los alumnos, los padres se siguen enfrentando a la misma realidad muchas veces en los centros. Tenemos que dar ese paso, avanzar en ese paso. Esa es la pregunta última que Monserrat leía de los padres que preguntaban. Bueno, está muy bien el estudio, está muy bien la teoría y los informes, pero después esa diferencia, esa fractura que hay entre un poco la investigación y la realidad del día a día en muchos centros, cómo se puede acortar, cómo se puede avanzar. Y eso es un sufrimiento grande de los padres. Muchos, pues, lógicamente, ven que sus hijos hacen un esfuerzo ímprobo y que, sin embargo, eso no se corresponde con los avances académicos y escolares de su alumno. Por tanto, en esa cultura de buena práctica, en esa cultura de compromiso de todos es donde tenemos que avanzar. Nosotros en Murcia, bueno, los orientadores son realmente, digamos, un eje vertebral en la dinamización de lo que es la cultura de la inclusión y de la diversidad. Y entonces ellos, en nuestros centros de primaria, fundamentalmente, lo que van transmitiendo es que, fundamentalmente, al final del primer ciclo, segundo, finales de segundo, primeros de tercer curso, vayan precisamente orientando a los profesores tutores a que hagan esa detección, ese screening de alumnos que vemos que van en segundo, que siguen teniendo problemas de lectura y de escritura que tendrían que haber superado y que ya se va dando un desfase curricular. Por tanto, hecho esa primera detección con los tutores, que eso no necesitan gran conocimiento porque el tutor está trabajando todo el día con el alumno y tiene instrumentos, es cuando, efectivamente, orientamos en primer lugar para lo que es, digamos, medida ordinaria. Es decir, que el refuerzo individual, una adecuación del currículum, una intervención con este alumno y demás. Si ese primer nivel se supera y el alumno va respondiendo, estupendo. Si no se supera es ya cuando pasa el orientador y ya va a hacer un diagnóstico, va a hacer un informe más profundo el alumno y ya se va a hacer un trabajo más individualizado. Aún así, en nuestra comunidad, que mantenemos el sistema del modelo de orientación en los equipos de primaria, los equipos generales y los equipos específicos, creamos, además, un equipo especializado en dificultades de aprendizaje. Hace dos años, en el 2010, y entonces este equipo especializado lleva un protocolo de derivación y si, bueno, pues hecha la intervención del orientador de zona se necesitara, interviene en ellos. Y luego, entre los equipos hay un seminario, digamos, de investigación que lleva ya constituido cuatro o cinco años, que es el que, precisamente, va formando y se va especializando para que todos los orientadores vayan transmitiendo, digamos, ese procedimiento. ¿La coordinación entre los equipos y los centros es buena, es fluida, cuesta trabajar o no? ¿O hay los protocolos que están establecidos y los profesionales trabajan? A ver, en principio, yo creo que coincido con el resto de compañeros en que intentamos todos… O sea, el mensaje de la norma, intentamos irlo puliendo y avanzando y intentamos realmente que los equipos…, la fluidez del trabajo, digamos, desde el tutor a los equipos de apoyo de dentro de la escuela, a los especialistas de apoyo dentro de la escuela y los especialistas externos a la escuela, el trabajo sea coordinado y que, de alguna manera, si el tutor es competente, pues no tenga que darle apoyo ni el maestro de educación especial, ni el maestro de audición ni el lenguaje o ni siquiera los equipos psicopedagógicos. O sea, que, bueno, y fuera de la escuela, pues también tenemos inspectores que también están dando apoyo a los maestros, por ejemplo, en todo el tema del plan de impulso a la lectura, en esa visión preventiva que estamos poniendo todos en marcha, de, bueno, la revisión de las actuaciones previas, pues, realmente también estamos haciendo un esfuerzo de volver a revisar y de volver a impulsar la formación de los profesores de los primeros niveles, de infantil y de ciclo inicial, de todo lo que sería el aprendizaje de la lectura y luego de una revisión detenida de las competencias comunicativas en el currículum y de marcar los aprendizajes clave para simplificar y para concretar y para, de todas maneras, o sea, para que ese esfuerzo preventivo funcione y facilite y luego la detección realmente de las dificultades de aprendizaje. Eso es una cosa que el año pasado la Dirección General de Educación Infantil y Primaria presentó a todos los directores, presentó a la inspección como intenciones un poco. Luego dices, bueno, a ver, la vamos a materializar en ese sentido de la prevención, las evidencias probadas, que salía luego en la conferencia anterior y luego la atención esa personalizada. Entonces, bueno, estamos ahí y entonces nos comprometimos a traer desarrolladas las competencias básicas en el ámbito de comunicación y en ir adelantando para cada etapa y para cada ciclo lo que serían los contenidos básicos. Y ahí estamos, afavoreciendo tanto esta parte, poniendo la disposición, como tú decías, en la red, está colgada en la red, está colgada en abierto, pero a veces tenemos compañeros que dicen, pero eso está en la red, ¿no? Están colgados todos los protocolos de dislexia, por ejemplo, ¿no? Para cada uno de los ciclos. Y a veces, pues, de la gente de otras partes de Cataluña dice, ay, nos dejáis mirar, nos dejáis copiar vuestros protocolos de dislexia. Y hay mucha gente, pues, que todavía no los vio cuando anunciamos que se iban a colgar y tal, ¿no? O sea, que, bueno, los de dislexia ya están colgados y están difundidos. Los estamos utilizando como base para el trabajo que complementa, pues, toda la formación que tuvieron los equipos psicopedagógicos, pues, tienen ese material para trabajar en los centros, tienen que apoyar desde fuera. Realmente también estamos insistiendo en el trabajo de liderazgo que tienen que hacer los equipos directivos de centro en ese trabajo, porque también les vemos, o sea, todos los eslagones del sistema educativo tienen que estar ahí empujando. Y en el tema de la lectura es un tema prioritario, es un tema de gobierno, además, también prioritario, o sea, que no solamente por ley, sino que el gobierno también lo declara como prioritario y tenemos que estar ahí todos empujando, tanto tutores, los equipos, la inspección, los servicios educativos. Y cada uno, bueno, desde la Administración intentamos eso, reforzar, no solo con los materiales, sino con la formación. He comentado antes que el año pasado todos los equipos de psicopedagógicos tuvieron ocasión de recibir formación de trastornos de aprendizaje y de trastorno de déficit de atención, básicamente trataba de eso, en la línea de lo que comentaba y luego de esa formación que fue bastante extensa por todos los territorios, estamos preparando para facilitarles un poco el asesoramiento a los centros como unas pequeñas píldoras de formación para que cada asesor no tenga que reinventar o readaptarse esos materiales y tenga más facilidad para trabajar con cada uno de los centros, complementando la acción que están haciendo en las zonas, porque muchos equipos psicopedagógicos tienen trabajo en red en su zona y a lo mejor reúnen quizás a los maestros de educación especial y a los tutores con más preocupación por los temas de atención a la diversidad y entonces hay un trabajo de zona, pero también puede hacer un trabajo de claustro y para ese trabajo de claustro estábamos preparando esas pastillas informativas un poco para que no tuviéramos a todos los equipos psicopedagógicos preparándose para la intervención en el centro y vamos avanzando en el sentido de ir publicando y poniendo a disposición, pero preferentemente de los tutores, intentamos que exista esta coordinación. Bueno, pues tenemos ya publicado el de dislexia, el protocolo de dislexia, tenemos ya en presentar, bueno, la consellera lo presentó, el de trastorno de déficit de atención y están los últimos técnicos haciendo las últimas, bueno, correcciones y el de altas capacidades también ya lo teníamos en la línea, bueno, vamos avanzando, veo que todos así en línea, pero lo tienen los maestros a su disposición, porque pensamos que son los que tienen que estar… Por eso te decía, Carmen, que realmente los tenemos, es decir, nosotros mismos tenemos los protocolos y además de todo, de altas capacidades, de TDAH, de ASTANAIN, pero debemos de dar el siguiente salto, es decir, yo creo que es el momento un poco de decir, bueno, cómo lo vamos a hacer, estamos incidiendo en lo que son las líneas de formación fundamentalmente, pero quizás habría que adoptar otro tipo de medidas, no sé si a lo mejor sistematizarla, no sé si eso será bueno o malo, habría que mirarlo, es decir, nosotros ahora mismo con las dificultades de aprendizaje, pues tenemos los protocolos realizados en función de lo que dicen los expertos, cómo lo dicen, dónde nos tenemos que fijar y, sin embargo, seguimos hablando de que los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, quizás debemos de dar ese salto, no sé yo si a lo mejor nos estamos extendiendo mucha… Sí, en protocolos, sí, desde la Comunidad de Madrid también tenemos elaborado, cada equipo tiene sus protocolos de intervención, sus líneas de actuación con los centros y también tenemos pues materiales para que puedan utilizar los profesores, concretamente con estos alumnos. Tenemos una red de formación y concretamente una de las líneas prioritarias es la atención a estos alumnos, concretamente, bien con materiales y bien con técnicas de comunicación, información, técnicas educativas especiales. Y, principalmente, lo que hacemos es detectar cualquier tipo de formación que necesite tanto el profesorado como los equipos para diseñar cada año una asistencia a este colectivo de profesores. En Madrid hay tres tipos de actuaciones de orientación, tenemos equipos de orientación temprana que actúan principalmente en la educación infantil, en escuelas infantiles, en la primera parte de la educación infantil y después tenemos los equipos generales de educación psicopedagógica que actúan principalmente en la educación primaria y los departamentos de orientación en los institutos. El orientador, que normalmente está en todos los institutos, hemos contado en algunos centros hasta con dos, dependiendo de orientadores en los institutos, dependiendo del número de alumnos. Bueno, pues todo este colectivo de personas que se dedican un poco a dar el apoyo a los centros y a ayudar a la detención, pues se reúnen. Tenemos un departamento en un centro de formación, el centro de innovación de las Acacias, donde realizan principalmente su formación en este centro y elaboran todo tipo de protocolos, de actuación para llevar a cabo en los centros. Y después, desde las propias instrucciones de desarrollo y de organización de estos equipos, se establecen líneas de cooperación, de coordinación con los tutores, con los profesores especialistas, con los profesores de apoyo de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. ¿Él lo refiere? Sí. Decía que en la misma línea que comentabas de cómo se da el siguiente paso adelante, porque efectivamente hasta ahí creo que hoy sí que hemos avanzado. Y ahí viene un poco la complejidad, es decir, hasta qué punto la Administración sistematiza más y los centros pueden entender que de alguna manera estamos acotando demasiado su autonomía pedagógica de centro o hasta qué punto no hacemos más y tenemos muy buenos instrumentos, pero que no están siendo eficaces. Nosotros estamos trabajando aquí en Murcia, ahora en la línea que comentabas. Entendemos que muchas veces el profesional lo que necesita es saber, pero ¿y eso cómo lo hago? Es decir, muy bien. Yo he escuchado aquí, imaginemos, tenemos la suerte de tener en este auditorio muchísimos profesionales de educación. Y entonces, muy bien, lo he visto, me queda clarísimo y demás. Pero mañana cuando yo llegue a mi aula, ¿cómo voy a hacer eso yo? Es decir, ¿cómo voy a abordar el cambio de la metodología de mi clase precisamente para tener en cuenta el distinto estilo de aprendizaje que tienen estos alumnos? ¿Cómo voy a cambiar en mi clase qué materiales concretamente para trabajar la conciencia fonológica, para trabajar la memoria temprana, etcétera, etcétera, que hemos estado viendo? ¿Eso lo que es la práctica es donde más dificultad tenemos? En ese sentido, nosotros estamos avanzando, como tú decías, en una orden en la que queremos explicitar lo que son las funciones de apoyo directo e indirecto de los apoyos específicos. En los centros tenemos los especialistas de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, que son especialistas, tienen una formación especializada. Es cierto que no tienen entre sus funciones la atención sistemática de estos alumnos, porque no son alumnos asociados a discapacidad, pero sí tienen una gran formación. Por tanto, el apoyo indirecto a estos alumnos, a través del apoyo a sus compañeros, a los tutores, de qué estrategias tienen que seguir, del apoyo de materiales, del trabajo en las comisiones de coordinación pedagógica, etcétera, etcétera, y por qué no, si en momentos determinados también es necesaria una práctica de apoyo directo con el alumno, poder avanzar por ahí hacia lo que es esa mejora de las buenas prácticas. Creo que el mensaje hoy en día ya ha calado de una escuela inclusiva de todos y para todos, eso yo creo que ya no lo discutimos, tampoco discutimos que hay que reconocer esas diferencias de los alumnos, no discutimos que hay que mejorar la calidad de la educación, la equidad en el sentido de dar, digamos, mayor respuesta a estos alumnos que tienen mayores necesidades, y yo creo que el punto lo tenemos ahora en mejorar en la eficacia. Tenemos que ser más eficaces, porque todo eso, si al final no conseguimos éxito escolar para estos alumnos, no estamos siendo inclusivos. Por tanto, tenemos buenas intenciones, pero no resultados. Y precisamente entornos como este, iniciativas como la del Ministerio, comunicación entre las comunidades autónomas, creo que tiene que ser la línea que nos lleve a descubrir esos caminos. En la Comunidad de Madrid, en el curso 2003, ya teníamos una circular en la que especificábamos el tipo de apoyo que se le daba a los alumnos que tenían dificultades específicas de aprendizaje. Y entre la organización de los apoyos que se pueden dar en un centro bien ordinarios, más específicos, establecíamos dos tipos de apoyo, que era tipo de apoyo A y tipo de apoyo B. Para los alumnos que en un momento determinado pueden tener dificultades transversales, transitorias de aprendizaje, con los recursos que actualmente tiene el centro o que puede necesitar el centro, les distribuye de tal forma que se pueda atender a estos alumnos. Esto se sigue impulsando. Entre las instrucciones que se envían para la organización de las medidas educativas se establece esta posibilidad de que los profesionales que tenemos bien de PT o AL, en algún momento determinado puedan establecer apoyo especializado para que se puedan solucionar problemas de lenguaje, problemas de cálculo, problemas de aprendizaje de lenguaje. Sí, un poco dos de las cosas de las que estábamos hablando. Nosotros también tenemos esa regulación normativa, en orden, en resolución, incluso en esta última, en la resolución de inicio de curso, se habla de que el profesorado de PT tendría que hacer esos apoyos en el primer ciclo de primaria, es decir, en ese sentido. Pero en ese otro paso del que estábamos hablando antes y qué hacen los profesores que están aquí, llegan a la escuela y ahora qué. Pues en esa línea nosotros lo que hemos estado haciendo es probando también materiales, ¿no? Es decir, hemos generado una serie de talleres con alumnos con dificultades especificadas de aprendizaje que se realizan tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Hay que entender que es un territorio muy disperso y no llegamos a todos los sitios. Y ahí se están probando materiales. Esos materiales, una vez probados bajo este tipo de modelos, se están, por así decirlo, empaquetando y enviando a los centros y dando formación sobre este tipo de cuestiones. Incluso ahora mismo estamos probando algún material de tipo informático, como el transmislexia, etcétera, que se están probando en esos talleres. Se están diciendo los profesores que están en esos talleres, que precisamente aquí esta tarde se hará alguna comunicación sobre ese tema, lo mismo que sobre cómo se realiza la detección. Pero están probando ese tipo de materiales para después poder decir, este tipo de material, este tipo de situaciones de aprendizaje sirven para estos alumnos y es bueno generalizarlo. Y aquí tiene usted cómo poder hacerlo. Estamos en esa línea. Hablando del éxito educativo de los alumnos, sí que me gustaría introducir un tema que sé que preocupa mucho a las familias, que es la flexibilización de la evaluación. Se ha comentado también antes, y yo no sé si en las comunidades autónomas, en sus comunidades autónomas, hay alguna definición o regulación específica de las adaptaciones que se pueden hacer a estos alumnos con dislexia en exámenes, en evaluaciones, o es una cosa que queda más a criterio de los profesionales que trabajan, de los profesores que trabajan en contacto directo con ellos. Nosotros sí que existen instrucciones para la corrección de pruebas de ciclos formativos, o sea, para lo que serían pruebas de inicio y para pruebas de acceso a la universidad. Pero luego, para lo que es en la enseñanza obligatoria, no está tan desmenuzado. Si están todas las orientaciones que hemos ido publicando en el resto de documentos, pero así en plan norma, o sea, están todas las recomendaciones metodológicas de atención a la diversidad de estos alumnos, pero específicamente ya son para las pruebas de acceso a otros estudios posobligatorios o para el acceso a la universidad. Estas sí que están reguladas, pero las otras no hay una normativa específica, en plan norma. Sí, en Murcia, en las instrucciones de fin e inicio de curso, sí que viene una indicación respecto a la evaluación. Yo creo que la pregunta que en la mesa anterior en un momento se ha dicho sobre las evaluaciones, si se podían modificar, si escritas, orales, sí que indicamos que efectivamente se deben de flexibilizar las evaluaciones de estos alumnos. ¿Flexibilizar en qué? Pues flexibilizar en tiempos, como también se ha comentado anteriormente. Flexibilizar, es decir, un alumno con dislesia, lógicamente, si todas las pruebas se las hacemos con carácter escrito, lógicamente a la hora de evaluarlo va a bajar su éxito escolar. Por tanto, tendrás que arbitrar otras fórmulas. No quiere decir que elimines las escritas, pero tendrás que tener otras fórmulas complementarias de evaluar si es un alumno, pues también hay que tener en cuenta los espacios, los tiempos, los momentos, si es un alumno con hiperactividad, si es a primera hora de la mañana y el alumno viene con medicación o es al final de la mañana. Es decir, que sí que en el tema de la evaluación, porque una de las cosas que se ha comentado aquí es el tema de la motivación y de la autoestima. Lógicamente, ese es un gran sufrimiento de muchos niños y de muchas de sus familias. Esfuerzos muy grandes, todo el mundo tenemos nuestro corazón y a un esfuerzo que estamos haciendo normalmente esperamos una recompensa. Y estos alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, uno de sus hándicas, muchos de ellos son alumnos constantes, trabajadores, que no se ven correspondidos. Y eso termina en muchos casos minando su autoestima. Por tanto, del que nosotros sepamos reconocer esas diferencias, sepamos adaptar los modelos, sepamos adecuar su currículo, no necesariamente adaptar curricularmente, sino adecuar las condiciones, cambiemos nuestra metodología de trabajo con ellos y después a la hora de evaluarlos, adaptemos la evaluación, probablemente el mismo chico con el mismo esfuerzo va a tener resultados distintos. Y sí que en las instrucciones de fin de curso se indica. Si me pregunta si todo el mundo lo cumple, pues eso ya no lo sé. Más bien, no. Nosotros también lo tenemos regulado dentro de lo que es la resolución del 2011. Está regulada efectivamente la flexibilización en cuanto a los temas de evaluación en la línea que has hablado. Nosotros permitimos que se flexibilice el tiempo de duración del examen, es decir, no hay un periodo de tiempo, pero adaptar el examen, excepto que sea de acceso, sí, pero ya más matizaciones no se han hecho. En este congreso se habla mucho de nuevas tecnologías y de TIC aplicadas a la educación. No sé si en este contexto de la SDEA, en sus comunidades, se trabaja con nuevas tecnologías, con TIC en la detección y luego en la atención al alumno, si tienen algo desarrollado en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, en la detección, bueno, en lo que es la evaluación psicopedagógica, ¿no?, ya en sí misma, estábamos hablando que básicamente son los procesos, ¿no?, los que hay que evaluar y la evaluación está centrada en ese tipo de procesos. Si lo que hemos hecho este año, bueno, el curso pasado, fue comprar una serie de licencias de una evaluación estandarizada, que es el SICOLE, hemos comprado 100 licencias para primaria y 100 para secundaria, y están trabajando los equipos que lo van necesitando, pues pueden pedir esa licencia, nosotros se la proporcionamos y hacen la evaluación. ¿Hay algún problema a la hora de pasarla, sobre todo por la configuración que tienen que tener los equipos a la hora de trabajar con ellas? Pero bueno, en ese sentido sí que estamos intentando ese tema. Y después, bueno, lo que comentaba antes con el tema de transdislexia, que es un programa también informático que trabaja muchísimas cosas y que también se está aprobando, también se le han encontrado algunas pequeñas dificultades que se le ha dicho. Este programa surge además del trabajo que ha hecho la Universidad de la Laguna en todos estos programas de investigación más desarrollo, por lo tanto, es una empresa canaria también la que está desarrollando este tipo de programas y ahora mismo colaboramos en ese sentido. Nosotros hemos comprado las licencias, pero además le vamos aportando este tipo de cuestiones. Después tenemos, hay muchos centros que están trabajando con cognitiva.com, que hemos comprado también una serie de licencias, aquellos centros que las necesitan nos las piden, trabajan con ellos. Y hace dos años se introdujo también un programa que se llama de lectura inteligente, que no es específico, vamos, es un programa que trabaja las dificultades de aprendizaje, pero bueno, se trabaja con todo el alumnado. Es un programa en colaboración con la Universidad de México y la Universidad de la Laguna, consta de 55 lecciones y se está trabajando en cuarto de primaria y en primero de la ESO. Entonces lo estamos aplicando en 10 centros de Tenerife y 10 centros de Gran Canaria. Ahora tocará este año evaluar qué es lo que pasa con ese programa, aunque va evaluando al alumno y la verdad que es bastante entretenido y muy dinámico. Y bueno, esas son quizás las herramientas con las que ahora mismo trabajamos de manera informática. Sí. Nosotros con la Universidad de Murcia, vamos, tenemos distintas líneas de trabajo. Hay una de investigación con la Universidad de Murcia, con el equipo de Paco Román, que nos acompaña aquí en la sesión y a través de su unidad de neurobiología. Y ahí se ha estado haciendo un trabajo de investigación sobre estos alumnos, investigación que la han hecho también orientadores para hacer con el estudio precisamente las explotaciones que después tendrían ellos que hacer de asesoramiento a los centros educativos. Y respecto a materiales, el tema de software y nuevas tecnologías aplicadas a la educación entendemos que es vital. Y hasta tal punto de que, bueno, celebramos junto con el Congreso DEA, el séptimo Congreso de Necesidades Educativas y Nuevas Tecnologías, o Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y precisamente mantenemos ese portal de todas las conclusiones, de todos los talleres de los siete congresos. Tenemos un portal en Murcia Diversidad, también un software muy importante. Y, lógicamente, pues estamos en la era de las tecnologías de la comunicación en la información. Es una herramienta que, lógicamente, tiene que, precisamente, es muy gráfica, es ágil, permite multitud de aprovechamiento didáctico. Y luego, pues, precisamente, para la generación del conocimiento de estos alumnos y tener en cuenta si hay diferencias individuales, entendemos que es muy práctica. Ahí también hay mucho software y, precisamente, el reto hay, es luego, realmente, llevarlo y aplicarlo en las aulas. Sí, la dotación que se ha experimentado en estos últimos años de pizarras digitales, de aulas de informática, pues, están potenciando que el profesorado tenga materiales, pueda buscar recursos en las distintas páginas para poder utilizar con los alumnos. Yo creo que esto va a ir en beneficio de muchos alumnos que tienen dificultades, puesto que van a poder hacer actividades más ajustadas a sus necesidades. En realidad, en la Comunidad de Madrid, pues, yo creo que, aparte de estas dotaciones informáticas y de pizarras digitales, tenemos un proyecto en los institutos, que son los proyectos tecnológicos, que hoy, concretamente, esta tarde, pues, tenemos una experiencia que nos va a contar un centro donde están trabajando con los alumnos ordinarios y los alumnos que tienen dificultades, también, de aprendizaje. Yo creo que los resultados son bastante satisfactorios. Sí, yo creo que, a nivel tecnológico, en Cataluña tampoco tenemos ningún plan así específico para dar respuesta a los alumnos con necesidades de aprendizaje, en el sentido que explicaba Marcos. O sea, yo creo que estamos más cerca de lo que ahora estaba contando Begoña, de poner a disposición desde la web de todas las aportaciones que han hecho maestros o especialistas, con lectores, con todos los dispositivos en el apartado de inclusión digital. Y es verdad que en este congreso, pues, también hay comunicaciones al respecto. Pero desde la consejería no se ha comprado, como explicaba Marcos, ningún programa en si se está experimentando en un grupo de escuelas. Lo que sí que estamos atentos es a las iniciativas que van surgiendo, pues, de trabajo con los iPads. O sea, intentamos tener antenas puestas a todas las experiencias que van surgiendo, alentamos a que se vayan produciendo y, entonces, pues, bueno, intentar estar encima para que si la evaluación de esos procesos y esa aplicación va resultando positiva, poderla generalizar. Pero estamos así respetuosos y atentos y interesados por saber qué está pasando, ojeando diferentes páginas y preguntando a otras autonomías por dónde pasáis, pues, para ver si estas experiencias, pues, cristalizan, tienen buenos resultados y se pueden generalizar. Estamos en ese punto. Porque hay cuestiones que van destinadas al alumnado y otras al profesorado. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos un programa preventivo, el PREDEA, que estuvimos utilizando, que era también en colaboración la Universidad de La Laguna con la Universidad de Oregón. Básicamente, quien ha estado trabajando y que está también aquí en la sala es el catedrático de la Universidad de La Laguna, Juan Eugenio Jiménez, que ha sido doctor también, ha estado en este estudio que se ha presentado esta mañana. Y, por ejemplo, de los materiales que surgieron del PREDEA, mucho más mejorados. Y dentro de la política que tiene él en su cabeza, que es investigación más desarrollo y transferir a esa tecnología, pues, se ha diseñado también un programa formativo que incide en este tipo de cuestiones que, básicamente, son materiales para trabajar el profesorado con el alumnado y que mañana va a presentar a primera hora. Así que, sean puntuales, porque después también tenemos que coger el avión. Y, bueno, es decir, que las nuevas tecnologías yo creo que debemos de irlas experimentando y aquellas cosas que van dando resultados, ponerlas en marcha. Yo creo que hemos hablado de los alumnos, hemos hablado de los profesores, de los especialistas, de los recursos y que tendremos también que hablar de los padres. Yo creo que los padres, el movimiento asociativo quizá en el tema de dificultades de aprendizaje es uno de los colectivos últimos, de los tejidos asociativos últimos que se ha creado. Pero, bueno, la experiencia de los demás grupos de necesidades de apoyo educativo ha dado que, precisamente, el tejido asociativo ha sido el que nos ha ido forzando en la educación a dar respuestas. El que tengamos unas asociaciones que, en ese sentido, luchen por esa mejora de estos colectivos. El que nosotros también las administraciones y los profesores o la comunidad escolar dé participación. Es decir, si nosotros ya tenemos difícil el cómo le enseño a este niño que es diferente, entiendo la dificultad que tiene que tener el padre después en su casa. Es decir, la dificultad que tiene que tener la familia. Y también el sufrimiento de ver que su hijo no responde a las respuestas como otro hijo de los que tuvo o como él conoce. Por tanto, también en esa cultura que hablábamos anteriormente de mejora de respuesta de estos alumnos, tendríamos que tener presente la orientación a los padres, precisamente, para implicarlos en este proceso. En la Comunidad de Madrid colaboramos con algunas asociaciones, principalmente en la ayuda a la detención en los centros. También ayudamos con ellos cuando ellos nos lo piden, pues en ayudarles en pautas de comportamiento con sus hijos a nivel emocional, a nivel social. Y también hemos colaborado con algunas de ellas en formación, concretamente formación a algunas asociaciones para los propios profesionales que luego actúan con estos alumnos, fuera del horario lectivo que van a los centros. Yo creo que, como bien dices, Juan, las ayudas asociativas son importantes, se unen esfuerzos de distintos ámbitos. Yo creo que siempre que nos juntemos todos para solucionar los problemas, los problemas se resuelven mucho mejor. Claro. La prueba tiene que, por ejemplo, los niños con trastorno de hiperactividad no tenían becas de ayudas. Precisamente, la lucha de la Federación Española fue la que hizo que el Ministerio les reconociera la concesión de becas y se la concedió a ellos. La lucha posterior, precisamente, de colectivos, de asociaciones, de federaciones, de alumnos dislésicos, ha hecho que este año las becas también se hayan podido ampliar. Nosotros, además, hicimos una circular clara a nuestro centro educativo, a los alumnos con dislesia, disgrafía, problemas de lenguaje oral. Por tanto, es el camino de avanzar e implicarlo. Sin embargo, ese tema, que es complejo el de las becas, no terminamos de ponernos de acuerdo. Es decir, yo creo que el Ministerio de Educación tiene que ser claro en cómo se dan, cuáles son las personas que tienen derecho a becas. Lo que no podemos estar es unas comunidades de sí, otras no, sacando una normativa paralela a la del Ministerio, porque, efectivamente, eso es así. Nosotros hicimos, precisamente por esta lucha que tienen las familias, por ejemplo, en Canarias, Dislecán, que es la asociación que más fuerte lleva todos estos temas, pues se reunió con nosotros al principio de la legislatura, con la directora general y conmigo, y nos plantearon una serie de cuestiones entre ellas, esa, es decir, el problema de las becas. Llamas al Ministerio, dicen unas cosas, a los padres les dicen unas cosas, a nosotros nos dicen otras, y al final nosotros lo que hicimos fue elevar una propuesta técnica a el Ministerio de Educación diciéndole, consideramos que esto debería ser así, pero eso no se ha dado como respuesta. Es decir, lo que tenemos ahora mismo es la misma situación que el curso pasado y que el curso anterior. Entonces, claro, efectivamente, pues bueno, la comunidad de Murcia ha hecho, ha dado este paso, es un paso, bien, y ese paso puede ser que otra comunidad recurra a la resolución que ustedes han hecho, porque, claro, es decir, claro, porque estamos, se juega en desventaja, es decir, ahora mismo los alumnos con dificultades de aprendizaje de este país están jugando en desventaja unos con respecto a otros, en función de si una comunidad saca una resolución que la resolución puede ir en contra de la orden de becas que ha salido, etcétera. Es decir, es realmente complejo. Nosotros no entendemos que vamos en contra, entendemos que una resolución desarrolla una orden. Sí, pero una orden ministerial no la desarrolla una comunidad. Entonces, ese es un problema, ese es un problema. Y no quiero decir con esto que la comunidad autónoma de Canarias vaya a denunciar la denuncia, no faltaba más, pero sí querríamos que el ministerio se mojara de una vez y no estuviera en esta situación de indefensión entre unas y otras. Es decir, los orientadores de Canarias no firman una beca de esas características porque saben que están prevadicando. Es así. Es decir, y son funcionarios públicos y por lo tanto pueden ser acusados de prevadicación. Y desde luego la administración no les va a decir hagan. Es decir, es un problema serio que tenemos. Yo creo que más que nadie o entre iguales, estas familias necesitan de este tipo de becas porque van a una situación, porque vamos a ponernos en adroces. Es decir, el trabajo que hay que hacer con estos alumnos tiene que ser sistematizado, como estábamos hablando esta mañana. Constante, día a día. Y eso que no se puede dar en las escuelas, se puede dar también a través de las becas en los lugares donde llevan las familias a sus hijos. ¿Por qué se les priva de las becas? ¿Por qué un alumno de altas capacidades tiene una beca para ir a clases de inglés? Y ahí vamos a poner, no quiero decir con esto que no se les dé, pero ¿por qué un alumno de altas capacidades tiene una beca para asistir a clases de inglés y un alumno con una dificultad de aprendizaje no tiene una beca para asistir a un programa específico de refuerzo? Bueno, yo creo que igual podíamos pasar a las preguntas. Creo que estaban recogiendo. Sí. Estamos ya en tiempo. Gracias. Hay muchas, igual no podemos contestarlas a todas, pero hemos intentado agrupar por temáticas. La primera es para Juan Navarro. ¿En qué medida están afectando los recortes en educación a la puesta en práctica de los programas a la atención a la diversidad? ¿Son prescindibles? ¿En qué medida están afectando los recortes a la puesta en práctica de los programas a la atención a la diversidad? ¿En qué medida están afectando? Bueno, yo creo que ayer el consejero tuvimos la suerte de que estuve en la inauguración y se pronunció respecto a la atención a la diversidad en la región de Murcia. El consejero lo manifestó ayer aquí en la inauguración y lo manifestó en la Asamblea Regional. Sigue manteniendo que atención a la diversidad es una prioridad en los ejes de educación en la región y, en ese sentido, este año en el arreglo escolar, en los cupos, por ir por capítulos, en la dotación de recursos, hemos tenido los mismos recursos humanos que teníamos el curso pasado en cuanto a apoyos específicos, en cuanto a equipos, en cuanto a orientadores, etcétera, etcétera. Eso en recursos humanos. En cuanto a medidas, todas las medidas, el catálogo de medidas de atención a la diversidad que tenemos, desde aulas abiertas, aulas de acogida, aulas ocupacionales, ofertas de escolarización en sus distintas modalidades, se han mantenido todas y no ha habido recortes. Y en cuanto a la previsión de presupuestos, que estamos ahora con el borrador de presupuestos del curso del año 2013, en principio hay continuidad. Por tanto, los datos que yo conozco y que yo lo manejo, puedo decir que en la respuesta a la atención a la diversidad, los recortes en la región de Murcia no han afectado. Esta es más general. Dicen, si decimos que el orientador es un eje dinamizador de la comunidad educativa, ¿por qué no hay un orientador para cada centro de primaria como ocurre en secundaria? Sé que en Murcia pasa, no sé si el resto de la comunidad… La comunidad autónoma tiene una estructura en los equipos de orientación. En Madrid están los equipos, los orientadores de primaria forman equipo y actúan en cada uno de los centros. Dependiendo, pueden actuar en un centro o dos centros, normalmente dos centros. De momento, esa es la estructura que hay. Nosotros tenemos una estructura, vamos, tenemos un decreto desde el año 95, que es un decreto que a nosotros nos parece que es bastante integrador. Los centros de secundaria tienen un orientador si tienen más de 300 alumnos y solo tienen uno aunque tengan 1.500. Los equipos de orientación, lo que tenemos son equipos de zona, no tenemos equipos de atención primaria, tenemos equipos de zona. La asignación de orientador, la ratio es 1 por cada 600 alumnos, es decir, esa sería la ratio. Tenemos la particularidad de que los orientadores de secundaria pertenecen, aunque no tienen destino en el equipo, pertenecen al equipo de orientación. Quizás eso podría ser dentro de los avances de los recursos. No estamos ahora precisamente para avanzar en recursos humanos, porque los recursos humanos llevan coste económico, se podía plantear, pero también es verdad que algunas comunidades que los tienen, que tienen determinados orientadores por centros en función de una ratio en primaria y que ha sido novedoso cinco años atrás, parece que la experiencia no ha sido tan buena. Es decir, parece que, o por lo menos en lo que nosotros estamos mirando, o la información que nos llega en este análisis que estamos haciendo de distintas comunidades, por ver si nuestro decreto lo cambiamos o tal, el orientador de primaria en esas comunidades donde se están colocando orientadores por centro en función de una ratio, se vuelven a sentir solos, porque al final se desgajan de lo que es un equipo de orientación, se desgajan incluso hasta para sus instrumentos de trabajo, etc., pues tienen algunas dificultades. Es una cuestión a estudiar, pero habría que estudiarla desde ese punto de vista de en un centro sí, pero quizás integrado dentro de un equipo de orientación, como por ejemplo lo tenemos nosotros en Canarias con los orientadores de secundaria. ¿Los orientadores en primaria en Murcia y en Cataluña hay por centro? Es distinto. En Murcia tenemos modelo mixto. Es decir, en Murcia mantenemos equipo de orientación, como he dicho, en sus tres modalidades, en primaria, pero también abrimos la posibilidad de orientador en centro de primaria. En aquellos centros que tienen 30 o más unidades, ese centro tiene un orientador. El resto se atienden con orientadores de un equipo y en función a la cantidad de alumnados y tipo de necesidad de educativas especiales que hay, tendrá una asistencia más frecuente o menos frecuente. ¿Pero asiste al equipo, por ejemplo, ese orientador que está en el centro de más de 30 unidades, está solo ahí o pertenece al equipo? No pertenece al equipo y sí que están planteando lo que tú comentas de esa soledad de estar ahí y de no tener la experiencia de muchas veces un informe para hacer un diagnóstico. Tú necesitas consensuarlo con otros miembros, necesitas hacer un estudio que puedas contextualizar. Entonces, bueno, es una primera fase experimental que lo hemos hecho en centros de más de 30 unidades y veremos en futuro cómo evoluciona. ¿Les puede servir la experiencia de Canarias en cuanto a secundaria? Es decir, el orientador de secundaria tiene destino en el instituto y los primeros jueves de mes se reúne en el equipo de orientación al que pertenece. De momento, por lo que preguntabas, en Cataluña prevalecen los equipos de zona como estaban constituidos con una atención preferente a las escuelas de primaria, teniendo en cuenta que los centros de secundaria tienen el orientador de centro y entonces lo que sí que hemos hecho este año es insistir más en dar atención por parte de los equipos psicopedagógicos de zona a los centros de primaria un poco por este intento de favorecer la detención precoz, las dificultades y solucionarlas. Entonces, hemos insistido en las instrucciones de inicio de curso de los servicios educativos de que especialmente dieran atención a primaria y en cuanto al modelo que siempre está, no sé, como comentaba esto Marcos, que está encima de la mesa, pues también estamos atentos a ver qué está pasando. De todas maneras, estamos configurando un decreto nuevo de servicios educativos y de momento el modelo no se cambiaba, o sea, seguían los equipos de zona, sino, o sea, estábamos con la idea de que tienen su utilidad esos equipos de zona multidisciplinares. A nosotros nos preocupa… Le vemos un sentido, le seguimos viendo un sentido. A nosotros nos preocupa muchísimo eso porque queremos abordar en esta legislatura un cambio, vamos, queremos avanzar en el decreto, ahora, ¿cómo avanzar? Pues tendremos que mirarlo mucho, ¿no? Pregunta a otro asistente. ¿No creen ustedes que aún falta sensibilización por parte del profesor que no es ni PT ni AL ni orientador sobre la educación especial, a veces se empeñan en querer suspender? Yo como PT lucho en el día a día. No sé si tienen esa percepción de que cuesta. Bueno, la verdad es que es ese reto entre las… Bueno, yo creo que es el reto de la escuela inclusiva en la atención a la diversidad, ¿no? Que por un lado tienes las ideas y piensas que, bueno, la escuela es para todos y que hay que atender a todos, hay que tener esa diversidad, pero que por el otro lado están los días a días de cómo voy yo a hacer mi clase para incorporar esa cosa que acabo de aprender, ¿no? Entonces, realmente, lo que estamos viendo que puede dar una salida a este… Bueno, resolver este nudo es incorporar en las actividades de formación que la misma actividad de formación incluya obligatoriamente la necesidad de introducir algunos de estos cambios en tu aula, bueno, ese ciclo de cuál es la situación, qué quiero cambiar, lo pongo en práctica, pero no luego, lo pongo en práctica dentro de la misma actividad de formación, de manera que cuando regreso al día siguiente de formación puedo hablar de esa experiencia y siempre sabes que en el grupo de formación alguien no habrá hecho nada, pero la mayoría de compañeros han hecho y también estimula al grupo de tal manera que, bueno, ese círculo que no es bien un círculo, que es más bien esta forma, ¿no? Es lo único ya que pensamos que está como teniendo un mayor resultado, porque cuesta tanto cambiar las rutinas y cuesta tanto cambiar el pensamiento que, como la actividad de formación no incluye esas prácticas que te obliguen necesariamente con el acompañamiento del grupo de compañeros y, sobre todo ya, si la formación es para centros, porque ya es un cambio institucional. Entonces, ahí necesariamente vemos que la misma actividad de formación debe llevar incorporada la obligación de ensayar algo, valorarlo e incorporarlo en la cultura de centro, porque, bueno, normas existen, existen los documentos, quizás, como decíais vosotros, lo decimos todos, a veces hay demasiados documentos y no los acabas, no tenéis tiempo ni para consultarlos, a veces para encontrarlos, pero, bueno, pues por eso pedimos el concurso de las direcciones y de las inspecciones y de los servicios educativos, pues para facilitar, no sé, el acceso a estos materiales que son útiles y que pueden servir. Pero, por otra parte, ese compromiso con la formación de intentar facilitar este cambio de mentalidad y este cambio de rutinas, es que si no, no deshaces el nudo. Yo creo que, vamos, la formación es importantísima, pero esto no es una pelea, ¿no?, entre PT y profesores. Habrá que mirar bien qué es lo que pasa, es decir, un maestro, un profesor de secundaria que tiene un aula con muchos alumnos en su aula, tiene muchos problemas y hay cosas que desconoce. Entonces, si nos fijamos, los profesores de PT, cuando hablamos con un maestro o con una maestra de determinados alumnos que tienen un déficit acentuado y que se sabe cuál es y lo conocen prácticamente, no hay ningún problema. Cuando se enfrentan con este tipo de situaciones, bien con un TDAH, bien con una dificultad específica de aprendizaje, como lo desconocen, muchas veces piensa, pues, con el TDAH que es un malcriado, con el otro que es que no estudia, en fin, ese tipo de cosas. Por lo tanto, la lucha no sería tanto en cómo evaluar, sino la lucha estaría tanto en decir, mira, este alumno o esta alumna tiene estas características y casi hacer la formación en el propio centro en relación a este tipo de cuestiones. Me permito, Amalia, mira, esta es una cuestión, efectivamente, por eso es avanzar en esa cultura de una escuela de todos y para todos. Por tanto, el alumno con necesidad de cotidianas especiales no es un alumno del PT o de la L, tenemos que ir a la cultura que es un alumno de todos. Ahora mismo se está avanzando mucho en la idea de planificación centrada en la persona. Hemos hecho una planificación centrada en esta persona y todos los que intervenimos sobre esa persona tenemos responsabilidad en el avance o en el no avance de este alumno. Por tanto, no suspende solamente el alumno. Si no avanza, estamos suspendiendo todo. Quizá por ahí se adquiera una mayor corresponsabilidad, que es lo que yo creo que tenemos que conseguir. Proyectos definidos en cada centro para los alumnos que tiene, que también eso ayudará a actuar mejor con las dificultades que hay. Proyectos específicos donde se compromete a todo el profesorado. La siguiente pregunta es sobre la PAO. Preguntan cuáles son las adaptaciones que se hacen en cada comunidad autónoma para el acceso a la selectividad. La prueba PAO. Ahora mismo, por ejemplo, en Canarias, los alumnos que tienen hecha la valoración, el orientador del centro lo comunica a la comisión de PAO, es decir, todos los años antes de empezar la PAO, lo comunican y le dicen qué tipo de adaptación necesitan, examen oral, más tiempo, en fin, este tipo de cuestiones. Tiene que existir la valoración previa, por supuesto, y que el alumno haya seguido este procedimiento durante ese tiempo. En la Comunidad de Madrid hemos regulado una orden que regula las posibilidades de acceso y todos los medios que se tienen que utilizar. Y, efectivamente, hacemos lo mismo. El orientador manda la comisión de las PAOs, que son las que diseñan y conocen ya los materiales que hay que hacer y todo el proceso, lo elaboran ellos. En Murcia, concretamente, con la Dilesia, este año se ha constituido una comisión para ver las condiciones de acceso, es decir, lo que es el currículum, lógicamente, es el mismo, pero las condiciones de acceso que se van a flexibilizar o se van a adoptar con ellos. Se ha hecho con otros grupos, pero con el de Dilesia es este año cuando se ha constituido la comisión para concretar esas condiciones. Y nosotros, el año pasado, hubo un tribunal especial para llevar a los alumnos con dificultades con disflex en las pruebas de las PAO y había regulación de tiempo y en el sistema de corrección y ahora, justamente, se estaban reuniendo para revisar a ver si tenían que readaptarlas o estaban satisfechos con el éxito. Pero pasaba estos días, o sea, que todavía no tienen ni fecha para valorar cómo ha vivido la aplicación de las medidas que se adoptaron el año pasado. ¿Qué opinan los miembros de la mesa de que el futuro de la inclusión y el éxito en el tratamiento de las dificultades específicas de aprendizaje está en la modificación de estrategias metodológicas? A ver, yo pienso que la atención a las necesidades de cada uno de los alumnos hay una parte que requiere de una profunda conexión con los avances y con las evidencias probadas y con las identificaciones de las dificultades que puede tener ningún alumno, pero sobre todo del descubrimiento y de la conciencia de las posibilidades que tiene cada uno de los alumnos. Eso de la etiqueta, bueno, de qué posibilidades tiene este niño que es un niño o esta niña que es una niña. Entonces, trabajar mucho sobre las posibilidades que tiene cada uno, pero claro, eso es que realmente es el cambio de mentalidad, de cómo haces esta educación personalizada a partir de las potencialidades de cada uno de los alumnos que tienes en clase. Y, bueno, pues ahí está el reto. Evidentemente, eso es un cambio de mentalidad, pero es un cambio de metodología de aula, pero de concepción de cómo se aprende y cómo se enseña. Y, evidentemente, pues, bueno, serían de metodología, de recursos, de todo, pero la metodología seguro, porque si voy a estar ahí delante de la pizarra explicando, pues poco voy a favorecer esas múltiples capacidades que tienen mis alumnos, ¿no? Diría que eso sí que es verdad, que los aspectos metodológicos influyen mucho, pero también abarca más cosas. Y organizativos también, metodológicos y organizativos. Yo creo que ayudaría mucho. Dice otra pregunta. ¿Qué opinión les merece el blindaje de las evaluaciones del anteproyecto LONCE y la atención a la diversidad? ¿Cómo quedan? No sé si… No lo oigo bien. Es que no se te… Ay, vale. No sé, te vería ya, pero aquí cuesta mucho entender. ¿Qué opinión les merece el blindaje de las evaluaciones del anteproyecto LONCE y la atención a la diversidad? La reforma. La nueva reforma. La reforma. No, no. No sé qué se refiere. ¿Blindaje de las evaluaciones? Yo creo que no hay ningún apartado específico de evaluación y de atención a la diversidad. No lo sé. Imagino que es el cambio de ciclo, al cambio de ciclo cuando se hace la prueba para pasar secundaria. Las distintas evaluaciones. Sí. Se refiere a las distintas evaluaciones que ha introducido la nueva. Claro. Imagino que eso. No sé si en el anteproyecto incluye algún apartado para la diversidad. Si nos parecen muchas, pocas o… No se refiere a eso. Imagino que sí, ha adaptado la atención a la diversidad. Las reválidas famosas, ¿no? Sí, sí. No incluyen nada de momento el anteproyecto sobre la atención a la diversidad y esas pruebas. Las reválidas siempre son una pega para que el alumnado no siga para adelante. Esa es mi opinión personal en este caso. Es decir… Si estamos en el 2012, hablando del primer congreso de DEA, lo veníamos comentando en el avión, 2012, primer congreso de DEA. Desde que estamos hablando de esto y ahora es el primer congreso. Entonces, todavía nos queda mucho camino. Todos estos alumnos se van a encontrar con multitud de dificultades todavía. Y si además tienen que pasar reválidas, si los padres han tenido que luchar hasta ahora, y algunos profesionales contra el sistema que se suponía integrador, inclusivo, etc., con este nuevo sistema en el que vamos a poner una barrera aquí, otra allí y otra allá, pues yo creo que las cosas se van a complicar muchísimo. Sí. Veremos lo que dice la experiencia, pero particularmente, y esto es una opinión particular, no del gobierno de Canarias no lo sé, pero yo supongo que a lo mejor lo comparte conmigo. Yo creo que son pegas al avance de este alumnado. Se van a enfrentar a una serie de pruebas nuevamente, tal, en un contexto distinto, etc. Yo creo que también va a depender mucho del uso y la concreción que en cada comunidad autónoma se haga. Quiero decir que si estamos hablando, que estamos adaptando y tenemos comisiones de trabajo para adaptar las pruebas de la PAU de la universidad, pues imagino que con mucho más criterios también tendremos que tener criterios a la hora de esas pruebas, cómo se van a tener en cuenta con los alumnos de diversidad en general, con los alumnos de DEA. Por tanto, entiendo que más que el concepto de evaluación, que va a ser para todos, va a ser el uso de esas evaluaciones que cada comunidad autónoma concrete para su alumnado de diversidad. Si tiene un criterio en el sentido de inclusivo y tiene un criterio de que la diversidad vaya a promocionar, tendrá en cuenta esa singularidad y hará unas adaptaciones de pruebas o tendrá una serie de condiciones. Y si no las tiene, pues lo mismo que ocurre ahora mismo, también en las distintas comunidades autónomas, la respuesta para la diversidad con la misma ley orgánica es distinta. La verdad es que todavía no hemos cerrado el círculo en relación al tema de la evaluación formativa, esa evaluación para tomar decisiones, para adaptar recursos en relación a los alumnos, y estamos como volviendo atrás. Entonces, la verdad es que estamos haciendo en Cataluña muchísimos esfuerzos para sacar provecho y hacer devoluciones positivas y formativas a los centros respecto a las evaluaciones, bueno, las internas y las externas, la evaluación diagnóstica de las otras evaluaciones, en el ciclo para tomar decisiones y para reconducir. Y la verdad es que estamos, yo creo que ha sido un acierto los informes, las devoluciones que hace la comisión de evaluación a las familias y a las escuelas, dándoles orientaciones para mejorar los resultados que están más flojos en las pruebas externas, y la inspección está apoyando a los centros en reconducir estos resultados. Y estamos trabajando en el sentido de conseguir pruebas para orientar, no para… todavía estamos ahí y, bueno, todavía no hemos repensado nada en relación a hacer pasar. Si las utilizamos en esa línea de analizar lo que estamos haciendo y qué mejoras podemos introducir, yo creo que van a ser todo un éxito. Tenemos, por ejemplo, ahora, ya no… bueno, no es una pregunta directa, pero al hablar ahora de evaluación me viene a la cabeza que tenemos un proyecto en el cual tenemos bastantes expectativas, que lo estamos trabajando con la Universidad de Vic, respecto a la evaluación del proceso de… de la evolución en el proceso de aventizaje. Y están acabando la validación y esperamos tener resultados, porque realmente, bueno, es una evaluación muy sistemática de las diferentes fases del proceso de aprendizaje de la lectura y, bueno, tenemos idea de que ya cuando presenten resultados, pues en esa idea de a ver si se prueba y se puede estandarizar nos daría bastante tranquilidad, porque, bueno, en algún momento, Marcos, tú comentabas cómo se aplica y cómo se hace, pues, bueno, pienso que puede ser una herramienta más, pero dentro de esa información y evaluación formativa, no sancionadora, porque a partir de ahí decías, bueno, pues este alumno está así, sigue con los recursos de clase, sigue con un recurso más intensivo o con un recurso específico, ¿no? Pero estamos en este punto, ¿no?, que me parece que es el interesante para el trabajo educativo que estamos haciendo y de atención a la diversidad. En ese contexto estamos. Hay algunas preguntas relacionadas con el número de alumnos en clase, preocupados por la ratio, sobre todo ahora que han aumentado algo, y dicen si son conscientes de las instituciones, de la diversidad que podemos encontrar en un aula, de la alimentación física y temporal para atender de forma individualizada a más de 30 alumnos por clase. Bueno, lo acabo de hablar, pero asumo, ya completaréis. La verdad es que tener muchos alumnos en clase y dificulta la atención a la diversidad, pero paradójicamente y lamentablemente también acabas teniendo la fotografía de algún desdoblamiento de aula o de escuelas con pocos alumnos que realmente tampoco han cambiado la metodología y tampoco les ves más cercanos. O sea, que eso son todo, o sea, evidentemente cuanto más recursos mejor, pero los recursos tampoco no lo son todo. Y realmente es muy difícil con la diversidad de alumnos que hay, pues cuanto más masificadas, o sea, en teoría es completamente cierto que cuanto más masificadas están las aulas, más difícil es la atención. Pero al contrario, tampoco es garantía de una buena atención. O sea, esto es lo paradójico del sistema educativo, ¿no? De que cuanto más recursos mejor, pero no siempre necesariamente es un éxito total tener pocos alumnos, ¿no? Y eso, en cambio, por ejemplo, sí que es cierto, por ejemplo, que las escuelas rurales, pues con pocos alumnos y con diversificación de niveles y tal, pues por su contexto especial, pues tienen buenos resultados. Es decir, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que en otros entornos no necesariamente los grupos pequeños trabajan bien. Es verdad que hay muchos estudios que están diciendo, pues quizás debe de haber como un número ideal, ni muy bajo ni muy alto, ¿no? Es decir, no sé si esas cifras son las que ahora se están barajando o no, ¿no? En Canarias se ha intentado no aumentar la ratio, ¿no? Pero también es cierto lo que dices, aunque yo particularmente lo achaco también muchas veces las escuelas que tienen pocos alumnos, escuelas a lo mejor de algunos barrios y tal, que se han ido quedando despoblados y tienen peores resultados. Esos peores resultados no se dan por tener una ratio más baja, sino por tener un contexto. Un contexto determinado, ¿no? Y sin embargo, centros, a veces va uno a centros privados concertados y tal, con unas ratios elevadas y tal, y parece que los resultados son tal. El contexto hace mucho. Luego, quizás en los estudios que se hagan de la relación de profesor-alumno, las ratios y tal, se tendrán que estudiar muy bien los contextos donde se están haciendo. Es muy fácil para nosotros como administración educativa, pues decir, oiga, mire, que no, que con pocos alumnos los resultados son también malos y tal, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos en una situación económica complicada y no debería de ser recorte, a nivel global de este país, no debería de estar centrado en educación y sanidad, pero bueno, está siendo así y tendremos que mirar cómo podemos hacer o cómo generar el menor impacto posible en las escuelas. En la región de Murcia también se ha intentado que ese incremento de alumnos por aula no se produzca, solamente en los centros, en los niveles donde ha habido necesidades de escolarización, y en esos casos sí que se ha aumentado, pero no han sido muchos. Y en cuanto a la equivalencia de grupos grandes, grupos pequeños, bueno, pues la ratio en general se ha mantenido y lo que hemos mantenido, como he dicho anteriormente, son los apoyos de recursos. Es decir que, efectivamente, las clases son cada vez más heterogéneas, cada vez hay más diversidad y el grupo creo que en distintos momentos tiene que atender a esos cambios de metodología que hablaba ya anteriormente, agrupamientos flexibles, que en algún momento pueda dividir las clases con distintos apoyos, apoyos específicos dentro o fuera del aula, en función a las necesidades, y por eso nosotros lo que hemos mantenido es recursos de apoyo especializado, precisamente para que los centros en función a sus necesidades puedan acoplar. A veces, bueno, pues esos recortes que en momentos determinados se han hecho lineales, es decir, bueno, pues dos alumnos menos por aula en todas las aulas de la comunidad. Han sido medidas que económicamente han sido muy costosas porque eso se traduce en muchísimas unidades y entonces tú puedes tener un aula más o menos homogénea y con alumnos con muy buenos niveles y puedes trabajar con 23 o puedes trabajar con 25, no es una diferencia significativa. Sin embargo, esos dos alumnos multiplicados por todos los niveles y traducidos en apoyos complementarios o profesores complementarios, donde efectivamente en función a las características de un centro, de un aula, tú puedas dotar a ese centro con algún apoyo o algún recurso extraordinario más, sí que efectivamente dan una respuesta más real con las necesidades del centro. En la Comunidad de Madrid, pues no se ha aumentado, excepto en los centros que, como bien manifiestas, que haya más demanda de escolarización. Yo creo que en la línea que inicie la intervención, yo creo que en los centros, dependiendo, hay zonas más complicadas, más heterogéneos el número de alumnos y lo que se hace es establecer grupos flexibles para las áreas instrumentales y básicas para apoyar a ese tipo de alumnos. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Si me lo permites antes de terminar, un minuto nada más con la radio. Los recursos siguen siendo los mismos. En el tema este que comentabas, es decir, quizás donde más impacta el número de alumnos viene siendo en primero y en segundo de la ESO, es decir, donde... Y en la línea que tú decías, nosotros lo que hemos generado es lo que se llaman otras medidas de atención a la diversidad y se ha hecho una proporción horaria y se ha asignado más recursos para primero y segundo de la ESO para que este número, el aumento del número de alumnos, no impacte tanto. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Se quedan preguntas sin leer, pero bueno, no da más tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.